Hola, hola, ¿cómo están? Soy Tatiana Díaz y soy paciente Noara. Bueno, yo soy una persona que hace ejercicio, pero con la alimentación no es que sea muy juiciosa, entonces sí tiendo a tener grasita localizada en la parte del abdomen bajo y como no puedo hacer abdominales por un tema de salud, decidí acudir aquí con los mejores que me han ayudado demasiado con toda la paratología que tienen acá. En Noara me estoy haciendo el procedimiento Noara Sculpture HD y me ha encantado. Me ha trabajado toda esa grasita localizada, la parte del abdomen bajo que es como lo más difícil de ver resultados. Aquí en Noara ha sido espectacular. Recomiendo 100% que vengan a Noara y se realicen toda la paratología que tienen acá. Es el complemento ideal si tú vas al gimnasio y quieres acelerar tu proceso. Acá tienen todo para que te veas y te sientas espectacular. ¡Gracias!